Llegó Toribán, oye, y vengo con mi tumbao, a que lo baile hasta el piso, bailando pegado, con la mano pa' arriba, y dice, un, dos, tres. La gente pide la misma, porque me sobra banana, y todos quieren bailar con que, timpa cubana. La gente pide la misma, porque me sobra banana, y todos quieren bailar con que, timpa cubana, timpa cubana, animado, timpa cubana, lo doce, mami. Gracias. 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 Gracias.